Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí está bien frío, me gusta mi chompa, bonita, ¿no? Me gusta. Entonces, este video voy a decir 10 cosas que odio, que no me gustan o que detesto. Así que espero que les guste. Antes de comenzar el video, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal, que es muy importante. Y comencemos con el video. Voy a decir 10 cosas que no tolero, que odio, que detesto. No que odio, ¿no? Sino que no, no sé, no me gustan. O 10 cosas que no me gustan. Detesto las mentiras, odio las mentiras. Odio que una persona me mienta, que diga que sí, que sabe, que trate de mentirme. Porque lo peor de mentir es que tenés que hacer otra mentira para sustentar tu mentira. Entonces, no me gusta. Hay una verdura, le voy a poner la foto acá porque no me acuerdo cómo es. Pero es tipo, como lechuga, pero es una lechuga morada. No, la detesto, no puedo comerla, no sé. No me gusta. Odio que me toquen el pelo. Yo sé que es algo chistoso, pero no es que me odie que me lo toquen, que me lo tienen cuando me tengo que cortar, sí me lo tienen que tocar. Pero lo que detesto, o sea, es que, como ven, yo siempre paro peinadito a veces. Entonces, no me gusta que cuando está así, que vengan, ¡ay, qué bonita chica! No me gusta. Yo creo que todo el mundo, de verdad, que, no sé, concuerda conmigo, pero odio la maquinita del dentista que hace... Lo detesto. Tengo terror. Cuando era más niño, odiaba al dentista. Lo odiaba así con todas mis fuerzas. No, no quería irme al dentista, pero ahora sí ya voy porque tengo una doctora que cuida de mi sonrisa siempre y ella es súper cariñosa, atenta, con todo lo que me hace y no me hace sentir dolor. Es lo que uno quiere. Quien me conoce de verdad, quien sabe de mí, que ha convivido conmigo, odio las agujas. Las odio. Miren, yo sé que soy médico todo y decís, ¿cómo puede no gustarte las agujas? Pero las odio, de verdad. Prefiero mil veces tomarme unos 600 tabletas a que me compro con una inyección, pero cuando ya es necesario, ni modo, tengo que aguantarme. Una fruta que no puedo comerla de verdad, así que... Y aunque me la pongan así en charola, es la toronja. No sé cómo le dirán en sus países, pero les voy a poner la foto aquí, aquí, por aquí, para que ustedes vean. Pero no me gusta para nada, o sea... No la puedo comer. Aunque yo sé que no sé si me van a creer, pero odio que me hagan esperar. Absolutamente. Yo soy así. Yo creo, o sea, las personas de Capricornio somos bien así. Odio que me hagan esperar. O sea, yo digo a tal hora, vamos a vernos a las 7 en punto. Y eso que todavía si quedamos a las 6 y media, yo digo 7 para que la persona no se tarde. Odio que sean incumplidas las personas. De verdad, es algo en mí que detesto. Porque si a mí me dicen 7, yo a las 7 estoy ahí. Y entonces, odio eso. Y esto va asociado a lo de que no me gusta esperar 8. De verdad, que odio bastante que cuando alguien, no sé, está en el WhatsApp, o me quiere mandar un mensaje, o quiere charlar conmigo, y me manda un mensaje y diga hola. Y yo responda hola. Y me responda después de una hora. No saben cómo detesto. Me da ganas de... De verdad. O sea, a veces yo creo que las personas dicen, ay, este malhumorado, o qué chico más así, raro, no sé. Pero de verdad que detesto eso. O sea, cuando me enojo bastante, le escribo a la persona y le digo, ¿sabes qué? Si vas a hablar conmigo, por favor, responde. Si no vas a hablar y no tenés tiempo, mejor ni me hables. Que no me va a enojar. O sea, no me va a enojar. Hablame cuando tengas el tiempo. Y otra cosa que me irrita, que me disgusta, que no me gusta, es que muevan mis cosas. Considero una persona ordenada. O sea, pero me gusta tener mi cuarto ordenado. O sea, si yo dejé esto aquí, me gusta que esté ahí. Si yo dejé esto ahí, ahí quiero que esté. Entonces, yo soy así. ¿Ya? Entonces, yo no toco las cosas de las personas. Yo respeto. Pero a mí me gusta que respeten mis cosas. Ay, que detesto que muevan mis cosas. Yo, por ejemplo, allá en mi casa, en Bolivia, había una señora que siempre, o sea, le ayudaba a mi mamá con el aseo de la casa y todo. Y ella se daba mi casa. Entonces, ella es como de la familia. Ella sabe todo mis gustos. Ya, como daba bien todo mi cuarto. Había momentos en que yo gritaba y decía, Jessica, ¿dónde está mi cosa? Ay, pero está ahí. No, no está, porque yo lo dejé ahí. Y obviamente, yo sé. O sea, no sé. No me crean paranoico o medio psicópata. Pero yo sé dónde están mis cosas. O sea, yo lo dejé ahí y ahí. Y ahí tiene que estar. Una cosa que me irrita y que me saca el quicio a veces. Y que a veces me da ganas de... Que una persona que no tenga respeto por la otra persona, eso me quita, de verdad, de verdad me tira de mi lugar así. Porque yo, por ejemplo, yo siempre, en cualquier lugar que yo voy, yo soy respetuoso. Yo hablo bien con todos. Saludo y biencísimo. Entonces, como yo estoy siendo educado con esa persona, yo espero lo mismo de esa persona. Me ha tocado una vez, les voy a contar aquí, que una vez yo fui a Cinnabon, allá donde venden los Cinnabon Rolls o los rollitos de canela en mi ciudad. Y yo siempre iba con una amiga a comprar... Había un té que era con limón y me encantaba muchísimo, muchísimo ese té. Y la señorita, yo le digo, ¿será que usted me puede vender un...? Porque el té lo vendían en el vasito pequeño. Entonces, como yo a mí me gustaba muchísimo, yo le decía, por favor, ¿será que me puedes vender el del grande? Me cobras, o sea, valía 10 el pequeño, me cobras 20. Y me dice, ay, no se puede hacer eso. Por favor, ya me han vendido acá. Le digo yo, por favor, es que me gusta bastante. Ahí sale una señorita, ya, yo con el debido respeto, y todavía le digo a ella, ¿será que me puede vender, por favor? Es que me gusta mucho. Y me dice, no, no se puede vender. Eso está estipulado, que no se puede vender, pero ya me han vendido, le digo yo. Y me han cobrado el valor, o sea, es lo mismo que me lo pongan, es como que me vendan dos vasos, o sea, era lo mismo, no le estaba pidiendo que me regale. Entonces, me dice ella, no, no se puede. ¿Y quién fue que le vendió que me puede decir el nombre? Me habló de esa manera, que de verdad, o sea, a mí me enoja muchísimo que haya gente así, maleducada, con ese carácter, porque yo tengo mi carácter, soy bueno, soy todo, pero lo que me enoja es eso, ya, que atendas mal, si no quieres atender, mejor no atendas. Entonces, yo le dije, ¿sabe qué? En primer lugar, hábleme bien, porque yo no le estoy levantando la voz ni le estoy faltando el respeto, ¿no? Entonces, me enojó bastante eso y ya ha pasado un montón así, o no solo conmigo, sino con amigos y amigas que he tenido, que le ha pasado, entonces yo en ese momento a veces reacciono y le digo que no es la manera, yo aconsejo a la persona y siempre le digo, no te estoy hablando mal ni te estoy gritando, entonces, háblame con respeto. Entonces, esa es una de las cosas que de verdad me irritan, no me gustan, no tolero, de verdad, que la gente te falte el respeto así, ¿entendés? O sea, no, no va a cumplir. Ese sería el último, espero que les haya gustado las cosas que no me gustan, que odio, que detesto, no sé cómo le vamos a poner y que les haya gustado este video. Si les gustó, puede ser que haya un video de cosas que me gustan. Así que, muchas gracias por ver este video, no olvides de dejar tu like, que es muy importante para mi canal y de suscribirte para que sigamos creciendo y creciendo y creciendo y les traigan más contenido, porque eso es lo que yo quiero traerles, compartir mis historias, compartir mi rutina y un poco de mi vida y así mostrarles también otras cosas que les puede interesar. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.